Con el arranque de la aplicación de la reforma procesal laboral que representa cambios significativos en el Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la región Brunca duplicará la cantidad de personal. Actualmente elaboran 12 personas y se contratarán a 10 profesionales más. Eso porque se realizarán más inspecciones y habrá más atención al público. Vamos a fortalecer también la inspección de trabajo y vamos a fortalecer lo que es el área de atención de público en conciliación laboral. Se viene a introducir aproximadamente 10 funcionarios más, de los cuales se va a dividir entre árbitros, conciliadores e inspectores, con el fin de hacerle frente a esta reforma procesal que creemos que va a ser exitosa. Todos son abogados que se van a destacar básicamente en área de inspección, en arbitraje, para atender las situaciones que se van a ventilar aquí. También se requiere más personal porque se tendrá más participación en procesos como las huelgas. Esa es la idea, ampliar la cobertura en cuanto a presencia, porque es importante que el trabajador también se acerque, es importante que nos denuncie. Tenemos varios equipos de trabajo en este momento, uno laborando en el área de trabajo decente, que ya es empresas con cierto número de trabajadores, y el otro haciendo visitas ordinales. ¿Ya están seleccionadas 10 personas? No, el proceso se lleva a cabo desde San José, se hizo un concurso. De hecho, las personas que podían optar por el puesto, hicieron exámenes ante el Departamento de Recursos Humanos y están en espera de que se nomen. Además, se contempla la reducción de los juicios laborales, nuevas reglas en cuanto al despido y el acceso a la defensa pública, para quienes no puedan pagar un abogado. Eso sí, de acuerdo al salario que tengan, que debe ser menor a uno base estipulado por la ley. En la reforma estamos hablando de casi 400 artículos que se introducen. Entonces, dentro del articulado también se introduce para la inspección de trabajo lo que es el proceso de huelga. Ya vamos a estar involucrados en este escrutinio de votos, inclusive, para determinar si se lleva a cabo una huelga o no. Entonces, se va a requerir más personal. Aparte de ello, nosotros estamos en una campaña de trabajo decente. Entonces, tenemos que ampliar, de acuerdo con los parámetros ya establecidos, por el Ministerio de Planificación, tenemos que ampliar la cobertura en cuanto a cantidad de trabajadores protegidos.